Bien, ya llegamos a la plaza del paseo para McDonald's Que está cerrado Lo siento mucho Valentina Pero que te parece si vamos a comer pizza de dominos No, yo prefiero McDonald's no dominos pizza Entiendo que prefieres McDonald's pero está cerrado No te me pongas de caprichuda, nos vamos a la casa o nos vamos al dominos Ninguno de los dos quiero McDonald's y punto final No te queda otra oportunidad, nos vamos a la casa o nos vamos a dominos Yo quiero comer McDonald's y lo voy a destruir la plaza del paseo Muere Anna Michael C Putos Valentina ya nos hartaste, vámonos a la casa Valentina estás castigada, castigada por 435-468-3778-437-439-849-349-349-4598-3443 días Muere Anna Michael C